Metepec será el primer municipio del Estado de México y el segundo en el país, después de Zapopan, Jalisco, que tratará hombres y mujeres que padecen linfedema. La enfermedad consiste en actividades acuáticas que tienen la finalidad de mejorar la calidad de vida de las mujeres que padecen linfedema como consecuencia del cáncer de mama y que les hayan quitado una parte del seno. Esta enfermedad hace que las extremidades se inflamen tanto que las mujeres no puedan realizar sus actividades normales como peinarse, como cocinar, estar con su familia. Carril Rosa, el nombre de este programa, iniciará este jueves 17 de agosto con cinco mujeres metepequenses, las cuales recibirán terapias bajo el agua para mejorar la movilidad en sus brazos. Entonces, el programa tiene como objetivo el mejorar la función articular y muscular, ya que sus músculos pierden volumen, pierden fuerza y el hacerlos a nivel subacuático en una alberca le permite tener una mejor movilidad y un poquito menos de resistencia fuera del agua. Dos sesiones a la semana, martes y jueves, serán los días en que estas pacientes podrán recibir de sus terapias acuáticas por 90 minutos en el Centro Multideportivo María del Carmen Peña, ubicado en San José Lapila, Metepec. Estos ejercicios serán guiados por terapeutas del DIF que trabajan con nosotros en el DIF Metepec. Este programa estará abierto para hombres y mujeres de los 125 municipios de la entidad mexiquense que padezcan linfedema. Los requisitos para entrar al programa es tener un antecedente de mastectomía, padecer del linfedema, muy importante una carta de autorización de su oncólogo, identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio. El registro lo vamos a hacer en la Dirección Municipal de Salud. El cáncer de mama es la primer causa de muerte de mujeres en el país. 35 de cada 100 mil lo padecen y de estos 35, 15 fallecen. El 50% de las mujeres que son operadas de mastectomía o que reciben de radioterapia desarrollan el linfedema secundario. Con imágenes de Daniel Hernández, Aleli Rodríguez, Antena 125.